Según Juan Carlos López, asesor en temas jurídicos, con la reforma a la ley 554, ley de estabilidad energética, la distribuidora DizNorte-Dizur podría disminuir sus ciclos de pérdidas. Lo que analizamos es que realmente lo que hace DizNorte es obviamente disminuir los ciclos de pérdidas que tiene. Por ejemplo, el ciclo de pérdidas está relacionado primeramente con que DizNorte no puede recuperar su cartera y es real, pues hay usuarios que no tienen la capacidad de pagar y hay otros que han tenido la capacidad de pagar pero no tienen las condiciones de hacerlo y hay otros usuarios que en efecto han dejado deudas con la empresa distribuidora. Lo que visoramos es que realmente el gobierno o el poder legislativo y el ejecutivo hicieron este cambio de 300 kilovatios porque posiblemente ya había una dimensión social que se estaba evolucionando, por así decirlo. Se estima que los consumidores de 300 kilovatios mes representan un 4% en Nicaragua. Bueno, efectivamente eso, la variable, las estadísticas han planteado que eso representa apenas un 4%. Es probable que la densidad o el monto o el porcentaje sea mayor del 4%. Creo que por un lado el gobierno también minimiza la cantidad de personas con tarifas T0 que sobrepasan los 300 kilovatios. Recordar que la tarifa T0 es una tarifa domiciliar, estrictamente, independientemente del barrio donde habites. Por un lado, segundo punto, hay usuarios de 300 kilovatios que son tarifas T1, T2, T3, inclusive algo que se conoce como cargas contratadas y realmente ahí pues ya hay contratos estipulados con la empresa distribuidora y la generación. El experto además dijo que es necesario que la distribuidora reduzca las anomalías que afectan al usuario. Lo negativo está en que, por otro lado, hay una desigualdad jurídica con respecto a Dinorte, porque Dinorte, el INE ha tenido un espacio de no regulación con la empresa distribuidora y realmente hay una desigualdad con respecto al trato que hay de los usuarios. No solo es que sus medidores no se los rectifican, hay usuarios que los medidores se los cambian el día que la empresa quiere, a veces las inspecciones, honestamente, son muy superficiales, no le dejan a escolía a los usuarios de lectura del medidor. En fin, hay muchas anomalías que Dinorte comete, pues inclusive hasta los días de corte y la reubicación del medidor. Noticias 12, Teresa Reyes.